Al ver estas imágenes, se me viene a la mente la canción de Gerardo Mejía. Y es que mucha gente creyó en ese chico que en sus inicios televisivos viajaba en bus de Quito a Guayaquil, buscando cristalizar el sueño en el que ha venido trabajando incansablemente, y lo ha hecho a vista y paciencia de todos. De modelo, pasó a la actuación, siguiendo la receta que ha funcionado a quienes han saboreado el triunfo. Y sé que iba viendo con su carita de cachorrito, te dijo un par de mentiras y ahí está, se convenció. De Amores que Matan, viene una larga lista de personajes que nutren al actor que se ha dado tiempo para todo. Y le regaló a sus efranáticas un sexy, muy sexy y provocativo e informativo calendario que hasta la fecha le sirve a las amas de casa como guía en este universo. Mientras las chicas seguían con el calendario, Don Alberto agarró su guitarra y se trepó a varios escenarios del país con sus excompañeros de banda, Equilibre y Rocket. Deja a un lado a la música para afianzarse como presentador y En Contacto fue el programa que le da el chance de crecer como tal. Y siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho En Contacto, siempre lo he visto. Y ya formar parte de En Contacto, créeme que es un logro en el ámbito personal. Desde el año 2012, las mañanas de Ecuavisa están matizadas con tus locuras cuando estás en personaje sobre todo. Venía muy tranquilo por el carril derecho de mi ruta. Yo no sé por qué se me carga esta vigilante. Y hace algunos meses ya, te vemos como el mayor y más exitoso conquistador del Ecuador. Ecuador, hoy tenemos a uno de sus grandes talentos, el actor, presentador y conferencista nacido en Guayaquil, Efraín Eruvales. Nos acompaña hoy en la hora. Hola, ¿cómo estás? Hola, Natacha. Hola, ¿cómo están? Toda la gente que nos está viendo, para mí un gusto poder acompañarnos. Aló, papito. Ay, mijito, hasta que me contestas el teléfono. ¿Qué hace, mijito? Este es uno de tus primeros videos en redes sociales. Plataforma que la manejas con profesionalismo, con una línea editorial que se ha ganado su respeto en el mundo del entretenimiento digital. Llegaste temprano. Discúlpame, recién salgo del baño, pero le hice algo de comer a las dos. Fuera. Pero es que yo no tengo dónde quedarme. ¿Te vas? Hoy por hoy eres el número uno en redes. Sí, las conquistaste. Muchas gracias por venir. Esto fue... ¡Que no te lo tienes un día! Gracias. A través de esa misma red social, nos has hecho testigo de tu interés por llegar a multitudes con un mensaje de transformación, mostrando empatía con la realidad. He escuchado mucho estos últimos tiempos. ¿Cómo haces para cuidarte en el entorno en el que te desenvuelves? Lo que te has propuesto conquistar, lo has conquistado. ¿Por qué él nos ha dado a protestar de ser llamados hijos suyos? Él es el león. Él es el verdadero rey. Si hablamos de tu presente, sin duda te defino como un hombre de 35 años aplomado, con una maestría en comunicación. Bienvenidos todos a la farándula de papel. Os he reclutado aquí para armar el luchinche perfecto. Con bases y conocimientos en el mundo digital que te han convertido en el personaje público de alta plusvalía e intenso interés en las féminas. Y en una de las fortalezas del programa que hoy celebra tus logros. Enaltece tus valores como ser humano, compañero y amigo. Amigo el ratón del queso. Vive el cuarentón exitoso, hoy posicionado como el Mister Conquistador 2019. Te adoro, te amo, te extraño todos los días de mi vida.